Hola mis amigas, hoy quiero compartirles el tutorial de esta mariposa. Miren qué bonita, es muy sencilla, muy fácil de hacer. La hice con tela de algodón, pero pienso que la pueden hacer con otro tipo de tela y también le sirve para reciclar los retazos que tengan por ahí en casa, en alguna gaveta de tela. Y entonces también le sirve, son cuatro pedacitos nada más para hacer las alitas de la mariposa y es muy fácil de hacer, mis amigas. Y súper bonito, a mí me encantan las mariposas. Y bueno, pues siempre inventando e innovando y quiero compartirlo con ustedes, obviamente. Entonces, para hacer estas alitas vamos a necesitar cuatro círculos, pero dos círculos más grandes que otros porque serían para estas alas los más grandes y para estas los más pequeños. Entonces, este círculo que sería más grande mide 9 centímetros y medio de diámetro, pero bueno, si lo miden así, mide 9 centímetros y medio. Y para este, que serían más chiquitos, mide 7 centímetros. Para hacer estos círculos, ustedes pueden utilizar vasos. Yo utilicé estos por suelo. Este es el más grande y este es el más pequeño. Pero bueno, ahí ya tienen un tips. Serían dos círculos para las alas más grandes y dos para las más pequeñas. Para empezar con la más pequeña, porque aquí yo fui adelantando ya la mitad de la mariposa y con el mismo hilo voy a coser las cuatro alas. Y entonces aquí, como ven, me quedé por la más chiquitica. Entonces vamos a empezar. Vamos a doblar el círculo por la mitad y entonces vamos a coser por todo este borde con el mismo hilo. Ok. Aquí, como ven, ya lo cosí por el mismo bordecito. Miren. Y entonces ahora simplemente halamos. Déjame dar la vuelta y ya. Enderezamos. Y entonces aquí, déjame acomodarlo. Ahí está perfecto. Aquí tenemos ya las dos alitas de abajo. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a coser esta alita de aquí, que con el círculo es muy parecida. Vamos a doblarlo a la mitad y después volvemos a doblar. ¿Ven? Armando como si fuera un triángulo o una pirámide. Y entonces ahora vamos a coser por el mismo borde. Y miren, ahí ya lo cosí por la otra parte. Y ya, halamos el hilo y ven como ya ahí se va armando la alita. Miren qué belleza. Ahora halamos todo. Y entonces aquí con el nudito, no lo corten. Entonces ahora sí vamos a enredar y hacer un nudo para unir toda la mariposa ya. Uy, se me enreda esto. Y miren, así ya quedó la mariposa. Ustedes obviamente van acomodando las alas, mejor dicho. Iba así ya los pétalos, pero no, son alas. Y entonces ustedes las van acomodando a gusto de cada cual. Y entonces algo que les quiero decir antes de cerrar la mariposa. Ustedes estas mariposas las pueden poner en una bandita para bebé. Miren, así queda muy bonita. ¿Ven? La pueden poner también en una liga o en una cepa por esta parte de atrás. O la pueden poner en una presilla, en un clip, como la llamo yo. Pero entonces, si ustedes la quieren poner en una bandita o la quieren poner en una liga. Miren, aquí yo tengo una, o sea, cinta o listón. Y entonces pueden hacerlo aquí, ¿sabes? Amarrarlo como si fuera un moño normal. Y entonces lo van acomodando estas partecitas. Que realmente no me gustó mucho de esta manera. Por eso la dejé así. Pero bueno, yo simplemente le doy la opción a ustedes. Ustedes lo amarran como si fuera un lazo. Y entonces, ven, ahí van acomodando ya las alitas. ¿Entienden? Quedaría algo así. Quiero que lo vean bien. Ven, quedaría algo así. Que así no me gusta mucho. Porque esta parte del centro se ve muy grande. Pero bueno. Si ustedes lo quieren dejar en el clip. Miren, esto es fietro. Este mide alrededor de 2,5 de diámetro. Pero obviamente, eso depende del tamaño de la mariposa. Entonces, lo que quiero mostrarles es que ustedes hacen así. Lo doblan a la mitad. Y le hacen dos piqueticos bien chiquitos. No tiene que ser nada grande. Ven, ahí quedaría así. Y entonces, cogen la pinza. Y vamos a ponerla por esta parte de aquí. Miren. Quiero que lo vean bien. A ver si enfoca bien la cámara. Espero que enfoque bien. Porque quiero que lo vean bien para las muchachas que están empezando. Ahí está perfecto. Ven que el clip va por dentro de fietro. Y entonces, lo que hacen es que pegan ahí la mariposa. Ven. Y se puede poner también en el pelo de las niñas. Y miren por la parte de abajo como quedaría. ¿Entienden? Entonces, eso es una idea más que le doy, mis amigas. Yo simplemente, pues trato de acortarle el camino. Entonces, como yo la voy a dejar así, tal cual. Yo voy a ponerle fietro por la parte de abajo. Este mide alrededor de un centímetro y medio de diámetro. Esto sí lo voy a pegar aquí. Y entonces, ahora voy a acomodar los pétalitos porque así no me gustan. Y miren, mis amigas. Así ya quedó la mariposa. Miren qué bonita. Quise hacerla diferente a esta. Para que ustedes tengan una opción más de cómo decorar lo que es el centro. Miren, ven. Aquí la puse así y aquí la puse de manera horizontal. Así se ven preciosas las dos. Entonces, esta piedrita del centro es esta. A ver, aquí esta que es como un plástico. Y entonces, estas de aquí de los lados es de estas piedritas que vienen con adhesivo. Yo le quito el adhesivo y la pego con silicona, que es lo que yo tengo. Porque el adhesivo se puede caer con más facilidad. Y entonces, pero quedan súper lindas. Bueno, mis amigas. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Es muy sencillo, muy fácil de hacer. Súper económico. Y les deseo de todo corazón un feliz y próspero año nuevo. Y que tengan muchas y muchas bendiciones. Pues llevan sobre todas ustedes. Y salud, que es lo más importante para poder disfrutar de todas las cosas que nos trae este nuevo año. Bueno, mis amigas. Espero, perdón. Esperen otro tutorial. Y bye, bye.